Estados Unidos está considerando restringir las importaciones de petróleo crudo venezolano y las exportaciones de productos refinados estadounidenses a Venezuela. El secretario de Estado estadounidense Rex Tillerson aseveró este domingo que de esta forma presionarán al presidente Nicolás Maduro para que regrese a la Constitución. Tillerson señaló en una conferencia de prensa en Buenos Aires, refiriéndose a la crisis económica y política de Venezuela, que uno de los aspectos a considerar para restringir las importaciones de petróleo es el efecto que tendría en el pueblo venezolano. Las restricciones a la importante industria petrolera venezolana representarían una escalada de la presión financiera sobre el miembro de la OPEP, que se ve afectado por la grave escasez de alimentos y medicinas. Las sanciones se han centrado hasta ahora en miembros individuales del gobierno de Maduro y la prohibición de comprar nuevas deudas al gobierno venezolano. Otros países latinoamericanos han manifestado que no estaban dispuestos a tomar medidas que empeorarían la crisis humanitaria en Venezuela. Las ventas de petróleo crudo de Venezuela a los Estados Unidos en 2017 fueron las más bajas desde 1991. CGTN en español.